Jonathan, DJ ¿Por qué voy a llorar cuando te vayas? Si alguna vez tenía que terminar Este cariño ardiente como el fuego Si sé que el fuego se tiene que apagar ¿Por qué voy a llorar cuando te alejes? Y digas que ya no regresarás Es cierto que me duele que me dejes Pero como otras veces ya se me pasará ¿Por qué voy a llorar por tu abandono? Si mi pariente somos lo mismo a mi edad Si antes que tú ya había tenido otros amores Que en su momento quise tanto como a ti Cuando alguien muere siempre se le mandan flores Y tú ni flores vas a recibir de mí Nos encantamos, nos dicen todos ¿Por qué gozamos al vivir a nuestro modo? Nos encantamos, nos dicen todos Porque gozamos al vivir a nuestro modo Nos entregamos a los placeres El canto, el baile, la parranda y las mujeres Los malportados así nos llaman Nuestra fiesta es siete días a la semana Porque el futuro siempre es incierto Por eso amigos hay que vivir el momento Pues nunca sabes si la mendiga o es duda Quieras ser la travesura De caerte por sorpresa Por eso compas hay que olvidar la amargura En esta gran aventura No se admiten las tristezas Y pa' ser feliz no necesitas de regresas Jonathan DJ Quiero tenerte entre mis brazos Y acariciar tu linda piel Quieras ser la travesura Quiero que sepas que te amo Quiero que sepas que te amo Y besar tus labios de miel Mi destino fue conocerte Pues tú me llenas de ilusión Quiero entregarme en cuerpo y alma Y disfrutar de nuestro amor Dime que si mujer hermosa No te le niegues al amor Lo más lindo fue conocerte Y que estés en mi corazón Lo más lindo fue conocerte Y que estés en mi corazón Jonathan DJ Él te desnuda y recorre tu cuerpo Tú en la cantina reviento de celos De la noche a la noche La mañana Tú no podrás olvidar menos Aunque ahora duermas con él Y pueda entrar en tu piel Nunca podrá reemplazarme Porque hay recuerdos en ti Que no los borrará nadie Lo que te hacía sentir Cuando te hacía el amor Solo nuestra piel Solo nuestra piel lo sabe Él te desnuda y recorre tu cuerpo Yo en la cantina reviento de celos Y tú peleando con tu pensamiento Sabes que aún nos queremos Mi amor Mi amor Quiero que sepas que Pero me pongo en la cantina reviento de celos Y tú peleando con tu pensamiento Yo en la cantina reviento de celos Y tú peleando con tu pensamiento Porque estoy en tus recuerdos Él te desnuda y recorre en tu cuerpo Yo en la cantina reviento de celos Y tú peleando con tu pensamiento Sabes que aún nos queremos Jonathan DJ